Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me lleva al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar, atento y hondo Alegrias del corazón Y no me digas podré Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y vil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar, atento y hondo Alegrias del corazón Alegrias del corazón Respirar, atento y hondo Alegrias del corazón Y no me digas podré Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur Y no me digas podré Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren al sur ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina